¿Cómo están mis amigos? En esta oportunidad les presento un contador ascendente-descendente de 0 a 15 en BCD tiene un truco puesto que en Coco Drive no tenemos contador ascendente-descendente bueno, por lo menos en esta versión y yo lo convierto en un contador ascendente-descendente usando estas compuertas EXO entonces podemos ver que si este pin vale 0 se invierten todas las salidas del contador y por lo tanto es un contador regresivo si este pin vale 1, si vale 1, si vale 0 entonces ya no se invierten y por tanto el contador queda ascendente antes de continuar no se les olvide suscribirse darle like, activar la campanita, compartir, comentar y si pueden dar las gracias con unas moneditas eso estaría excelente eso me motiva para yo seguir haciendo más videos un like me motiva un comentario me motiva que lo compartan me motiva y si dan las gracias eso me motiva más aquí vamos a observar ya en otro video había hecho este mismo circuito pero solo ascendente pero vuelvo a explicar este circuito combinacional que tenemos aquí es el que convierte el número binario en un número BCD de esa manera estos primeros datos A, B, C, D que salen del circuito corresponden al valor de las unidades y en esta parte del circuito tomamos las decenas que las mostramos con un display no necesito decodificador porque si solo es 1 o 0 entonces activo o no activo los segmentos para mostrar el 1 y el 0 aquí tenemos el contador con la señal de reloj y el enable aquí tenemos el circuito que me invierte los valores de salida para ser ascendente o descendente este sería el conversor binario ABCD este es el decodificador para las decenas para las unidades y las decenas pues no necesita decodificador y de esa manera se muestra entonces miremos ahí está en forma ascendente 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cuando yo cambio aquí el valor aquí está en 0 si este pulso está en 0 cuando yo lo pongo a 1 invierte inmediatamente el contador se convierte en un contador regresivo no es tal como es el contador regresivo porque el contador regresivo comienza a regresar desde el momento donde está este cambia porque como invierte todo el valor se cambia el valor observemos que el valor se cambia miren, ahí se cambia ahí se cambia miren pero igual pues va a funcionar como un contador ascendente descendente muy bien no se les olvide suscribirse cada suscripción me anima darle like cada like me anima comentar cada comentario me anima compartir también me anima y darle las gracias con una monedita me anima más muchísimas gracias hasta luego gracias gracias Gracias.